Hola a todos, bienvenidos a Vida de un Conejo. El día de hoy vamos a hacer un Respondiendo a Preguntas que me han dicho en Instagram y también aquí en el canal. Así que espero que lo disfruten y que pueda resolver sus dudas y comencemos. Pamela Rodríguez pregunta si la bebida de los conejos es mala. Pues la bebida de los conejos es un desecho como cualquier orina de cualquier otro animal, pero mientras no estés en contacto o no estés oliéndola o comiéndotela, realmente no pasa nada. Yo no estoy en contacto con la harina de coco, siempre traigo guantes o traigo bolsas, así que realmente no estoy en contacto con su orina. Y mientras estés cambiando su esquinera y no estés apestando y estés oliendo todo, no pasa nada, realmente no es tóxica o algo así. Beba por la pregunta que si duermen, si es normal que duerman mucho los conejos. Y realmente sí, los conejos son muy activos en la noche, así que en esas horas nocturnas ellos están más activos, están corriendo más. Y en el día, la verdad, lo normal es que duerman. Coco duerme todo el día y en la noche está corriendo, jugando, así que es normal. Yaza Ari Torres pregunta que si es importante que castremos a nuestros conejos. Y sí, es muy importante, hay muchos beneficios y próximamente haré un video acerca de esos beneficios, pero sí, es muy importante. Kiara pregunta si es bueno tener dos conejos o más o solo uno. Realmente puedes tener dos conejos si tú quieres, si tú tienes la posibilidad de tener dos conejos, qué mejor. Si tienes la posibilidad económica para no tener a dos conejitos, muy bien, pero si no, tampoco pasa nada si solo tienes un conejo. Mientras pases tiempo con ellos y estés con ellos, ellos no van a sentirse solos y tampoco se van a deprimir. Ya que los conejos son animales que por naturaleza son muy sociables, así que sí les gusta estar acompañados. Pero si solo tienes uno, tampoco pasa nada. Yo solo tengo la posibilidad de tener a Coco porque también el alimento que tienen no es tan común y tener un conejo no es tan económico como me gustaría ser. Así que sí lo tienes como que pensar muy bien. Sandoval Emily pregunta que si con cualquier tipo de ramas se pueden utilizar y si se pueden lavar. Realmente puedes utilizar ramas de un manzano, de un árbol de mango, de un árbol de limón, no pasa nada. Cuando las cortes, lávalas muy bien con agua para quitarle el polvo, las arañas y todas esas cosas. Y después las pones a secar y ya estarán listas para tu conejito. Yasumi pregunta de que si se manchó del lodo, ¿lo puede lavar? ¿Lo puedes bañar? Sí, o sea, si tu conejito se manchó del lodo y realmente no lo puedes limpiar con las toalitas húmedas, sí, sí puedes bañarlo. Pero realmente evita lavarle la cabeza, o sea, solamente lávale la parte donde está manchado. Y si se manchó la cabeza, pues realmente con un trapo húmedo, pero tratar de que no se moje su cabeza porque puede ser un poco traumático. Aparte venden esos shampoos en polvos que también puedes utilizar si quieres que esté aún más limpio. Pregunta que si pueden comer eno de avena todos los días y si no pasa nada. Y sí, realmente sí pueden comer eno de avena. Yo le doy eno de avena coco y realmente le encanta. Mientras sea eno verde y esté fresco, esté bonito y que tenga hebras gruesas, no pasa nada. Gracias preguntan de qué hacer cuando tienen diarrea y cómo mejorarla. Ahí es una controversia. Realmente yo no soy veterinaria y no te voy a dar consejos así de que tienes que darle tal medicamento. Pero si es una diarrea provocada porque le estás dando mucho pienso, pues en estas situaciones si le estás dando mucho pienso y ves que tu conejito se le aflojó el estómago, puedes reducir el pienso y darle más seno. O también si es una diarrea provocada porque le empezaste a dar, empezó a comer lechuga y le diste mucho de jalón y le aflojó tu estómago o alguna verdura, le cayó mal en ese tipo de diarreas, ok, le eliminas esa verdura y le empiezas a dar más seno para que se regularice su estómago. Pero si es diarrea que no tiene motivo y que está así, pueden ser porque tiene parásitos. Y ahí sí tienes que llevarlo al veterinario para que lo desparasite. O si es una diarrea por alguna infección, tienes que llevarlo al veterinario para que le dé un medicamento adecuado para eso. Así que tienes que identificar qué tipo de diarrea es y ver y acudir a tu veterinario. Las Coconaut pregunta de que adoptó un conejo grande y puede ser un poco agresivo y que rasguña. Realmente los conejitos cuando ya pasan de los 6 meses son adultos y empiezan a tener, empiezan a entrar en celo, empiezan a hacerse un poco agresivos, empiezan a rasguñar, a morder. Así que esto son reacciones o una actitud normal y pues es normal en ellos. Así que eso también es un punto importante por el cual debemos esterilizarlos porque disminuye la agresividad. Pero si tu conejito se pone así porque está en celo, realmente evítalo acariciar mucho ni tocar porque está así y no quieres que te lastime. Coco también me ha rasguñado y me ha mordido cuando está en celo, así que pues es mejor evitarlos o no estarlos molestando mucho. Hania pregunta, dice, bueno no es una pregunta pero comentó un poquito sobre que su tía enterró a su conejita arriba porque pensó que entró en trance. Realmente hay que tener mucho cuidado con el trance en los conejitos amigos. No acariciar, no acariciarlo, no agarrarlo mucho, cargarlo boca arriba o no sacudirlo, cosas así. O también bañarlos o pueden hacer que entren en trance. El trance es muy peligroso, se quedan como estatuas inmóviles y es un punto lleno de estrés que les pueda, se pueden hasta enfermar, les puede dar diarrea. Así que hay que tener mucho cuidado y no enterrar a tu conejito vivo en trance. Pamela Rodríguez dice que acaba de adoptar un nuevo conejito y que te gustaría. La verdad es que te aconsejo si es tu primer conejito pues que compres todos sus productos, que compres una esquina y compres una enera y realmente su jaula. No su jaula sino un corralito para él. Es muy importante que los conejos desde que lleguen a nuestra casa habituarlos a que ellos tienen un área y que esas áreas de ellos para que ellos se mantengan en su área. Así que ten cuidado cuando quieras trapear con fabulos o algún líquido. Es importante siempre retirarlos o ponerlos en un cuarto aparte mientras tú trapeas con alguna sustancia. Y ya que después se haya secado muy bien ya puedes soltar a tu conejito para que él no esté en contacto con sus patas esa sustancia porque después ellos se lo pueden laver. Nancy Origer pregunta que si Coco nunca se ha llegado a subir a la cama y orinar. Realmente si Coco ha orinado mi cama una sola vez y el consejo que les puedo dar es de que no dejen que su conejito se suba a la cama. Si ellos empiezan, si ustedes empiezan a ver que se empieza a subir a la cama denle un empujoncito así de su cama y que él entienda que está mal y que no debe subirse en Coco. Una vez volvieron a mi cama fue horrible pero desde ese día lo he estado acomodando en un empujoncito, un empujoncito de no, no puedes subirse. Y ha entendido muy bien, ya no se sube a la cama. Los conejos son animales muy inteligentes y pueden aprender así que si les enseñamos a aprender rápido. Heidi pregunta que si es mamá de que su pipí salga un poco amarilla y rojiza. El orin de los conejos normal puede ser amarilla, naranja, rojiza, mientras no sea sangre no pasa nada, es normal que sea ese color de pipí. A veces el pipí cambia porque está en el celo o por los alimentos que le des, pero es normal. Las pipís anormales son cuando es roja y contienen sangre y cuando son blancas porque tienen exceso de calcio. Y si ves que tu conejito está saliendo a comer pasto, verifica que ese pasto no está fumigado, ni con fertilizantes, ni con ningún químico porque eso puede ser tóxico, se puede intoxicar y morir. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido, haya resuelto sus dudas. Y si tienen más preguntas pueden dejarlo en los comentarios o mandar las preguntas a Instagram porque también resolvemos preguntas ahí. Y ahí les puedo contestar, estoy contestándoles al momento y me pueden enviar imágenes y les contesto. Estoy más en contacto en Instagram, así que pueden ir a checarlos si quieren. Y también quiero hacer una dinámica con ustedes, aquí les voy a dejar el comentario que me dio la idea. Así que si quieren mandarme imágenes o fotos de cómo tienen a sus conejitos, qué les dan de comer, algunas ensaladas o también del área que han creado para sus conejitos, pueden enviárnosla y en el próximo video estaré subiéndolas. Así que nos vemos en el próximo video, gracias por todo el apoyo que le han dado al canal, por los comentarios bonitos y por todos los saludos que nos mandan. También te gusta que nos sigue desde que empezó el canal y nos manda saludos desde Perú, también te responde saludos.